¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues bienvenidos a un nuevo live, ahora aquí en el grupo de Sociedad por Acciones Simplificadas SAS Asesoría gratis de Marcelo Estrada, yo soy Marcelo Estrada por cierto, el corredor público 31 de Nuevo León y pues amigo de todos ustedes, amigo de los emprendedores, porque yo también me considero un emprendedor hablo el mismo idioma que todos ustedes y pues sean bienvenidos a este live y probablemente si estás siguiendo este video y si tienes alguna duda sobre tu SAS viste en las publicaciones que puse una tumba y que hablaba sobre la muerte de la SAS así medio tétrico el tema, medio moroboso el tema, perdón pero eso quiere decir que vamos a hablar sobre el procedimiento para dar de baja tu SAS y primero que nada voy a mencionarles que usualmente me habla gente o me manda mensajes oye Marcelo, lo que pasa es que creé mi SAS y siempre no la quise, yo no la quiero ya, o sea, ¿dónde le pico? ¿por qué voto le pico para llegar cancelado? este, oye Marcelo, lo que pasa es que la creé y nunca la usé, ahí está arrumbada, tiene 2 años, 3 años, 5 años arrumbada en el cajón ahí de los viejos y no he hecho absolutamente nada con ella ¿dónde le pico para que se cancelen las SAS? o gente me dice, oye Marcelo, yo ya no tengo una SAS y yo achis, ¿cómo que no tengo una SAS? y creas tú una, no, sí, pero ya no la tengo y yo achis, ¿cómo? perdón, sí, lo que pasa es que este, pues como dice ahí que el sistema que si no presento 2 informes consecutivos sobre el informe económico anual o sea, ¿cuánto dinero percibió tu SAS? hay un informe que se tiene que hacer en el PSM si no da 2 informes seguidos tu SAS se cancela y la gente piensa que es una cancelación mágica y automática si ya no presentaste los 2, bueno ya no tienes una SAS pues no, no es mágico ni es así en automático tiene que pasar un procedimiento que a la fecha este, no, no, nadie me ha dicho que le haya tocado que le hayan iniciado un procedimiento administrativo por parte de economía para dar de baja su SAS porque no haya cumplido con la obligación de de presentar 2 avisos seguidos del informe económico anual de la SAS no me ha tocado este, entonces en esos casos pues tampoco aplica lo que tú dices no se cancela automáticamente todavía sigue viva y pudieras cumplir con la obligación ya fuera de tiempo de forma extemporánea si pudieras hacerlo siempre cuando no te inicien un procedimiento lo puedes hacer sin problema entonces este, eso me ha tocado también en esas situaciones de la gente que que quiere cancelar su SAS o gente que ya no la quiere la SAS si lo utilizó y lo tiene bien pero SAS que no siempre no siempre ya no la quiero entonces hay una segunda opción no nada más es hacer el procedimiento de disolución y liquidación para que estén entrados ojo con esto puedes también vender tu SAS ¿cachos vender mi SAS? ¿cómo se hace? pues es muy sencillo simplemente haces la venta de las acciones de tu SAS ¿si? o sea si yo creo mi SAS con 10 acciones la forma en que yo me puedo deshacer de mi SAS sin tener que disolver y liquidar es con la venta de las acciones entonces si yo vendo mis acciones pues ya ya no soy dueño de la SAS ya le paso el paquetito a otra persona y esa persona pues se tiene que encargar ya de la de la administración y manejo de la SAS y de todas las obligaciones de la SAS tengan cuidado si van a hacer eso ¿por qué? ¿qué pasaría si de repente alguien malintencionado tiene la SAS se obliga a firmar un pagaré en nombre de la SAS o le debe dinero a los empleados que trabajan para la SAS y por deshacerse de la obligación la vende y te la vende a ti y tú por no asesorarte bien legalmente y contablemente pues te quedas con una bomba de tiempo ¿no? entonces pues ya se hace el movimiento y luego van a venir a reclamar de a ti porque tú eres el nuevo dueño de la SAS no el anterior el anterior pues ya ya se te ha perdido de seguro igual puedes ejercer acciones legales si tú quieres pero pues lo que menos quieres es andarte metiendo en problemas lo que tú quieras realmente pues es hacer negocios con tu SAS ¿no? definitivamente y por cierto pónganme ahí en sus comentarios cómo se escucha porque estoy probando mi micrófono ya me regañaron varias personas hasta mi hermana me regañó que no se escuchaba bien que no sé qué pero estoy probando con este micrófono sino para conseguirme otro hay que me pongan en sus comentarios si se escucha bien o no se escucha bien espero que sí este para que ya se escuche con calidad que ustedes se merecen sobre el tema escuchar sobre el tema de la SAS entonces esa es otra manera por medio de la cual tú te puedes deshacer de tu SAS vendiendo las secciones entonces ya pasando a la materia puedes cancelar tu SAS mediante un procedimiento de disolución y liquidación ese procedimiento se puede hacer de dos maneras hay una manera que es legalmente posible pero prácticamente imposible que es la manera gratuita pero antes de continuar con la explicación voy a ver si hay preguntas perdóname porque iba a contestar primero las preguntas y ya me estoy metiendo al tema principal pero aguanten un segundo igual si tienen preguntas y están viendo este live pues pueden ponerlas en el en el carrosito ahí del donde aparece este post y con todo gusto ya les contesto las preguntas vamos a ver vamos a ver si he visto que alguien que alguien había puesto preguntas dame un segundo bueno alguien preguntó de hecho en otro video del video anterior dice Laura Padilla López ¿se puede uno asegurar si es el único socio? bueno ese es todo un tema yo no estoy de acuerdo con el criterio del seguro social pero al parecer no se puede al parecer no se puede porque si tú eres accionista supuestamente no hay subordinación o sea subordinación es que una persona esté por encima del otro y que te den órdenes supuestamente no hay subordinación entonces no puedes darte de alta como empleado de tu SAS pero a mí se va a hacer algo que no tiene sentido porque si tú eres administrador único de tu SAS pues eres tienes un puesto en la SAS inclusive pudieras tener un sueldo dentro de la SAS ¿por qué no puedes darte de alta en el seguro social? no o sea no le hallo yo fundamento legal pero bueno así están las cosas vamos a ver otra pregunta vamos a ver muy bien si por aquí había una pregunta pero ya no la había a lo mejor era en el otro grupo bueno no la veo si tiene alguien otra duda pues aquí con todo gusto la podemos contestar bueno continuamos entonces con el tema principal entonces les digo hay dos procedimientos el procedimiento gratuito es una pesadilla me lo han dicho tienes que cumplir con ciertos requisitos que dos años no tengas actividades tengas todo en regla todas tus declaraciones no debas ni un peso tengas todo en total cumplimiento y no hayas facturado nada cumples con todos los requisitos felicidades ya eres candidato para hacer la disolución de liquidación gratuita pero ahí te encargo porque te tienes que meter en el portal de sociedades mercantiles para hacer el procedimiento y todo mundo me comenta y todo mundo es todo mundo que se ha contactado conmigo que no puede que inicie el procedimiento y un punto en el que supuestamente te hace una verificación en el SAT y nadie la pasa ahí se queda o sea nadie puede continuar porque el SAT no lo revisa no lo autoriza no sé pero ahí se queda entonces todo mundo desesperado oye no sé qué pasa y manda mensajes correos nadie los pela y ahí se queda esa es la verdad de las cosas entonces no te queda más que la opción número 2 la opción número 2 pues no te va a gustar pero te va a costar y ese procedimiento es ante FEDATARIO Público como un servidor de hecho pues ya hemos hecho varias disoluciones y liquidaciones de miembros de este grupo del grupo de la SAS les hemos apoyado y ese procedimiento es en dos pasos es una asamblea de disolución ¿verdad? donde se nombran ahí los liquidadores que se encargan de pagar todo y de repartir el dinero de la SAS en disolución y luego liquidación liquidación pues como su número se dice pues ya es la entrega de todos los bienes a todos a los accionistas le pagan a todas las personas que se les debe dinero y se cierra la empresa se tiene que hacer una publicación en el portal de sociedades mercantiles de el balance final de liquidación ¿verdad? ese balance final de liquidación pues ya determina que es lo que tiene la empresa para que se pueda hacer un reparto de todos los bienes de la SAS entonces se hace la asamblea de disolución en la publicación del balance final de liquidación asamblea de liquidación y esto todo eso se hace mediante asamblea se protocoliza ante nosotros en el correo público o notario se inscribe en comercio este y al final de cuentas pues ya tienes tus dos asambleas tienes que dar un aviso al SAT de aviso de liquidación este para que estén entrados también y hagan la cancelación de tu RFC del RFC de tu SAS también te lo cancelan en registro público de comercio cuando se hacen las inscripciones también se cancela el folio mercantil o sea ya desaparece de ahí te desaparece del SAT y santo remédito ahí está ese es tu proceso de disolución y liquidación así es como funciona te va a costar si te va a costar pero es garantizado que te va a funcionar no como el sistema que no funcione que todo el mundo se quede atorado así están las cosas ahorita y tiene años así entonces si deseas que pues alguna asesoría ya sabes que tenemos asesorías completamente gratuitas de 10 minutos están las ligas en los en los posts que ponemos aquí en el grupo de la sociedad por ejemplo simplificadas si estás viendo este video en alguna otra plataforma tienes que buscarlo en Facebook que es un grupo de Facebook que se llama sociedad por acciones simplificadas asesoría gratis de Marcelo Estrada ahí solicitas tu ingreso pues ahí te aceptamos y ahí puedes ver todo el contenido sobre la SAS y puedes ver las ligas que ponemos constantemente para que puedas solicitar tu asesoría gratis de 10 minutos ahí te podemos atender dar información más exacta y si lo deseas igual también te podemos hacer alguna cotización para poderte hacer el procedimiento de insolución y liquidación y ya quitarte este pendiente de tu cabeza porque como has de saber pues una empresa aunque no la estés utilizando aunque tengas todo regla pues te va a estar costando si es que le pagas un contador las declaraciones en ceros vas a tener que hacer pues las obligaciones de la SAS que son los tres libros sociales acuérdense tres libros sociales los títulos seccionarios y vas a tener que hacer tu asamblea anual oye Marcelo es que la SAS no la uso asamblea de que como que tienes que hacerla es obligación hacer tu asamblea anual entonces te van acumulando obligaciones y obligaciones y obligaciones y te va a salir más caro tenerla ahí arrumbada y a último día a última hora andar apurado allá que te la cancelen te la cierren a que lo hagas ya y que ya te quites ese pendiente te va a costar si si te va a costar pero te va a salir muchísimo más caro no hacerlo ¿verdad? entonces te recomiendo que lo hagas acércate con nosotros pide tu asesoría y nosotros con todo gusto te vamos a apoyar para que puedas realizar tu procedimiento de disolución y liquidación y ya te olvides de tu SAS o igual si quieres vender tus acciones si tienes alguna persona que sea interesada pues con todo gusto te podemos hacer la asamblea de ventas de acciones para que también ya te puedas deshacer a tu SAS de esa manera que es una alternativa también para quien no quiera pasar por todo el procedimiento de disolución y liquidación ¿cuánto se tarda? pues alrededor de un mes dos meses de procedimiento con nosotros dependiendo de los de la carga de trabajo que tengamos y de la información que nos des y las citas en el SAT y todo ese rollo pero más o menos es lo que es lo que se viene a tardar ¿verdad? bueno no sé si alguien tenga alguna pregunta vamos a ver si hay questions preguntas vamos a ver oye por cierto estoy poniéndole estamos aprovecho el momento también para decirles que este grupo de SAS no es de SAS no es de SAS este grupo de SAS es de emprendedores como ya les puse un mensaje hace unos días este grupo no es de SAS es de emprendedores todos somos emprendedores aquí en este grupo siempre estamos buscando la oportunidad de hacer negocios un vehículo una forma adecuada para hacer un negocio y que no te cuesta nada pues son las SAS y eso nos une a todos como emprendedores con respecto giramos alrededor de las SAS entonces todos somos emprendedores les pido a todos por favor que utilicemos el hashtag soy emprendedor en todas las publicaciones que se hagan aquí en este grupo me da mucho gusto que vean hashtag soy emprendedor pongan sus dudas y pongan hashtag soy emprendedor por favor para que demostrara que todos formamos parte de la comunidad de esta comunidad de emprendedores pues bastante luchones tenemos problemas todos hemos tenido problemas económicos que no se vende que no hay ventas que esto que lo otro que no funcionan las cosas como queremos que nos endeudamos que no tenemos empleados que tenemos que ser todos nosotros o sea todo eso que les digo a ustedes eso yo también lo he sufrido así que yo entiendo perfectamente bien el idioma emprendedor que todos ustedes manejan he sufrido lo que ustedes han sufrido este he pasado por todas las problemáticas que conlleva ser emprendedor no tener sueldo no tener aguinaldo más bien pagar suelos pagar aguinaldos este sufrir de todas esas cosas pero también he tenido la gran satisfacción de que tenemos los emprendedores de nuestra primera venta nuestro primer cliente cambio de oficina que te compraste un carro nuevo que te fuiste de vacaciones todo eso también lo he lo he vivido y lo he disfrutado mucho claro y lo agradezco y que todo todo lo que nosotros hacemos depende de nosotros mismos o sea nuestros logros son gracias a todo lo que hacemos nosotros no no le debemos nada a nadie todo lo hemos ganado a nosotros nos ha costado sudor y sangre todo lo que tenemos y nadie nos va a quitar lo que tenemos yo sé que todos los emprendedores de repente pasamos por situaciones complicadas y esas situaciones complicadas no nacen más que sacar el el gigante que llevamos dentro de nosotros este nos hace ser mejores nos enseña las cosas malas son excelentes maestros y que nos dicen ¿sabes qué? por no hacer esto ahora te pasó esto y tú dices bueno ya no me vuelve a suceder ahora sí lo voy a hacer y ya no me vuelve a suceder o sea acuérdense la frase que está permitido caerse lo que no está permitido es quedarse ahí abajo siempre tienes que levantarte y seguir adelante o sea está permitido equivocarse o sea todo el mundo nos hemos equivocado y nos vamos a seguir equivocando y ojalá y nos seguimos equivocando porque las equivocaciones nos hacen aprender nos aprendemos de nuestros errores entonces pues me da mucho gusto formar haber formado o haber creado este grupo sobre la SAS que le digo no somos SAS somos emprendedores entonces hablamos el mismo idioma me gustó mucho contestar sus dudas sus preguntas todo lo que tienen ustedes de dudas yo con todo gusto las contesto acuérdense también que hay un grupo de Whatsapp la liga del grupo de Whatsapp también la ponemos constantemente las bienvenidas semanales ahí está la invitación únanse por favor al grupo de Whatsapp ahí es como que más ágil la comunicación únanse yo también contesto ahí los mensajes y cualquier cosa o necesidad que tengan con respecto a la SAS ya saben que pueden contar conmigo Marcelo Estrada Corredor Pulro 31 de Nuevo León bueno pues yo veo que no hay preguntas entonces pues no queda más que despedirme de todos ustedes muchas gracias por conectarse a este live y les comento que el próximo live igual lo voy a hacer el próximo jueves para que estén atentos y voy a poner ahí comunicados como siempre de cuándo va a ser para que pongan ahí sus preguntas y yo con todo gusto los voy a contestar bueno muchas gracias por todo por haberse conectado por verme después y las también más después en grabación buenas noches bye bye un saludo un saludo Gracias.